Soy Altamira Sarabia y estamos en el armario del tiempo. Hoy abrimos la puerta de nuestro armario y sacamos a Julio Romero de Torres. Un 9 de noviembre de 1874, en la ciudad de Córdoba, nació este pintor simbolista que heredó de su familia el amor por el arte. Aupado por los cánones modernistas vigentes en su tiempo, logró éxitos no exentos de una virulenta controversia crítica que siempre acompañó al enjuiciamiento artístico de su pintura. Sus inicios junto a Solana, Artea o Ricardo Baroja, intenta reflejar en sus cuadros una España dramática y rural, frente a Sorolla, Sotomayor o Moreno Carbonero, de visión más complaciente. Romero de Torres sobresale por un dibujo preciso, en composiciones equilibradas, de colores azulados, verdosos y sobre todo negros. Conocido por su temática flamenca y taurina, con cierto atributo a la copla popular, tres etapas podemos apreciar en la obra de este pintor modernista. Una inicial que acabaría en 1908, una central que terminaría en 1916 y una final que acabaría con su muerte en 1930. En 1989 presenta sus primeras obras fechadas y con 16 años, con una clara influencia paterna, pinta la huerta de Morales. Colabora realizando dibujos en el almanaque del Diario de Córdoba y en el año 1892 consigue la medalla en la Escuela de Bellas Artes de Córdoba. En 1895, Romero presenta su obra, Mira qué bonita era, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, celebrada en el Retiro madrileño. Joaquín Sorolla recibe el primer premio. Él, mención honorífica, su obra es adquirida por el Estado y se encuentra en el Museo Reina Sofía. Se inicia como cartelista y también se adentra en el mundo del toreo y del flamenco. Belmonte, El Gallo, Machaquito, Pastor Imperio o La Niña de los Peines sirven de modelo para el genial pintor. Año 1899, Romero contrae matrimonio con Francisca Pellicer, una cordobesa. Del matrimonio nacerían Rafael, Amelia y María de los Ángeles. Cerca de un millar de obras, 500 retratos identificativos pertenecientes a actrices, aristócratas, bailarinas, cantantes, literatas. En todas ellas refleja la belleza y la melancolía característica de las mujeres andaluzas, convirtiéndolas en heroínas. Por eso es llamado el pintor de la mujer morena. Siempre presenta en sus obras la localidad que lo vio nacer, como Poema de Córdoba, una alegoría a la ciudad a través de personajes más ilustres. El pecado, el desnudo de una joven rodeada de cuatro personajes femeninos. Una vez más, una inmensa serenidad al espacio donde podemos vislumbrar, al fondo, monumentos aislados de Córdoba. Otra obra importante fue rechazada al ser considerada como inmoral por el jurado de la Exposición Nacional de 1906. Vividoras del amor, cuatro mujeres en un prostíbulo esperando la llegada del cliente. Fue demasiado para los más puristas, por más romero que fueran. Poco antes de su muerte, concluye una de las obras cumbres más importantes del pintor, la chiquita piconera. Un óleo y temple sobre lienzo. La modelo, una joven de 13 años, María Teresa López, que nos mira de forma directa y sosegada, mientras remueve, con una badila, un brasero de picón. Al fondo, un atardecer sobre Córdoba. María Teresa López también sirvió de modelo para el cuadro La Fuensanta, obra reproducida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, dando imagen al billete de 100 pesetas. La joven sentada donde se aprecia un caño que brota agua y apoyada sobre un cántaro plateado. Fue exhibido por primera vez en el pabellón de Córdoba, en la exposición de Sevilla, en el año 1929. El cuadro desapareció sin localizar su paradero. Tan solo quedó constancia de una fotografía en blanco y negro, que fue la que se utilizó para la reproducción del cuadro en los billetes de 100 pesetas, que estuvieron en circulación hasta el año 1978. En el año 2007, en el Museo Casa de la Moneda de Argentina, el cuadro fue localizado. La obra fue puesta a la venta y el Ayuntamiento de Córdoba negoció su adquisición, teniendo que renunciar ante la elevada cifra propuesta por el propietario. La obra finalmente fue subastada por la galería londinense Sotterf, donde un comprador anónimo pagó 1.173.000 euros. En el año 2013, el Museo Carmen Thyssen de Málaga mostró la Fuensanta en la muestra de Julio Romero de Torres. Entre el mito y la tradición, tras lo cual volvió a las manos de su anónimo propietario. Calor y luz en el patio, donde rezuma su intenso olor azar, que da pie a la ensoñación y enamoramiento de una explosión de blancos puros cuando brotan las flores de sus naranjos, del que fue el pintor del alma de Andalucía. Hasta la próxima en el armario del tiempo y que te enganche la historia.